Hasta hoy me hace montar el gimnasio de esta, no sé yo al avión y a esto, a las cosas de agua y al aire, a eso se le tiene viejo. Yo vivo en Nicaragua, ya vivo, una vez cuando tenía cinco años, no tenía un barco. Se acabó la gasolina. Era un barco. Fue usted que era un barco y tiene un tiro hacia abajo. Y yo iba bien y se vino, se vino un tiburón a quedarme casando, ya me vengo del policía. Y yo digo, no, para no montar, porque acá no acabo. Y va al agua, al fuego y así a el león y así le tengo miedo. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. ¿Qué pasa? en el barrio el temático se va a chocar ahí en el Salvador el temático se dice el barrio deja la cadena allá abajo La ciudad de Guadalajara Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com